Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil 2023 en Corferias, en Bogotá. Ahora estoy en el stand de Renault, espectacular, gigante además, y me acompaña Iván Ramírez, que es el gerente de mercadeo de Renault en Colombia. Iván, un saludo a todos los seguidores. César, a todos los seguidores, muy buenos días para todos ustedes. Estoy feliz de que estés aquí con nosotros y que hagas parte de este hermoso evento de reactivación de la industria del sector. No, genial, para los que no han tenido la oportunidad de venir, la verdad los invitamos, está espectacular. Después de cinco años, esta reactivación creo que es importante para la industria. Así es, y en esta ocasión la familia Renault tiene un stand muy bonito, con más de 1.150 metros cuadrados, tenemos 24 vehículos exhibidos, tenemos dos grandes novedades que ahorita vamos a conversar un poco de la primera novedad que te quiero presentar, y tenemos una vejedad, me gusta pensarlo de esa manera. Y es que tenemos la participación de nuestro hermoso azulejo, el Renault 4 oficial de la marca Renault, y con la cual nos inspiramos por una campaña muy bonita, la campaña Renault. Yo creo que has tenido la oportunidad de verla. No, tremendo, la verdad es que Renault tiene muchísimas noticias, novedades, primicias, lanzamientos, en fin, ya vamos a estar contándoles todo lo que tiene Renault en esta fecha tan especial, cerrando el año 2023. Iván, pues empecemos. Arranquemos. Aquí tenemos una supermáquina, una primicia que tuvimos hace unos meses en Colombia, que ya es una realidad, ya viene, ya se va a empezar a entregar. Cuéntanos en detalle acerca del nuevo Quit y Tech. Bueno, entonces te cuento, efectivamente esta es la innovación producto de la marca Renault para democratizar la movilidad eléctrica en Colombia. Es decir, nosotros queremos ser disruptivos para que todos los colombianos puedan acceder a una movilidad 100% eléctrica a su alcance. Dale, por favor. Expliquemos a la gente qué es democratizar. ¿Eso quiere decir que tiene un precio súper atractivo, por ejemplo? Efectivamente tiene un precio supremamente atractivo, pero es más interesante la forma como lo queremos introducir realmente al mercado. Nosotros queremos introducir, porque un vehículo eléctrico genéticamente son vehículos más costosos en su estructura, por la tecnología que tienen. Fabricación. Lo que queremos nosotros es que las personas entiendan que un vehículo eléctrico genera un ahorro entre un 60 y un 70% de los costos de combustible, es decir, el costo energético para movilizarse. Y queremos que los colombianos integren este ahorro dentro de las cuentas que hacen su flujo de caja. Es decir, este vehículo lo estamos promocionando desde unas cuotas mensuales con nuestra financiera, MFES, desde un millón 410. Es decir, con un precio base de 99, 990, lo cual lo hace efectivamente... Dale, por favor. No, bueno. Ahí ven una gran noticia y es que hace unos meses, cuando anunciaron el lanzamiento en Colombia, este carro costaba un poquito más. Así es. O sea, ya hubo un reajuste de precios. Hubo un reajuste de precios porque efectivamente lo que está pasando en el sector es que los vehículos eléctricos, el componente más costoso que tienen es la batería. Y a medida que se va incrementando la demanda mundial, la fabricación, se van logrando economías de escala. Y este vehículo ya empezó a sentir su primera economía de escala. Es decir, nos permitió recentrar aún más el precio para poder ofrecer este precio tan atractivo para todos los colombianos. Bueno, genial. Entonces, la primera noticia es, ya vayan las primeras entregas del Quidditec a un precio en lanzamiento de 99 millones de pesos. Me imagino que ya tienes preventas. ¿Cómo les ha ido en este periodo? Nos ha ido supremamente bien. La acogida de los colombianos hacia este producto en los últimos meses ha sido espectacular. Para mí es un gusto, un orgullo compartirte que así al día de ayer, al cierre de ayer, ya tenemos más de mil personas que han reservado su movilidad 100% eléctrica. Y es que te cuento un detalle muy interesante que tiene este vehículo. En términos de autonomía, tiene hasta 298 kilómetros. Lo cual lo hace el compañero ideal para la movilidad urbana 100% eléctrica. Y adicionalmente, un detallito, y es que es un vehículo que si bien podemos cargar a 220 voltios, también permite carga a 110. Y ese cargador viene incluido en el vehículo. Es decir, Renault siempre reconoce que el gran temor de los colombianos en términos de la transición energética, en términos de la movilidad 100% eléctrica, es el punto de carga. Como digo yo, jocosamente, en el baúl siempre empaco la gasolinera para nuestros clientes y este vehículo no será la excepción. Bueno, ya que hablaste un poco de detalles técnicos del auto, contémosles entonces el tamaño de la batería. Ya nos contaste que hasta 298 kilómetros podemos andar, pero eso va a depender mucho también del manejo de la persona, porque es que a veces uno puede prolongar o consumir un poco más, digamos, de energía de acuerdo al manejo. Así es. Mira, efectivamente, las autonomías de los vehículos eléctricos dependen completamente de la forma de conducción de los clientes. Por eso es que cuando se hacen estas promesas en términos de autonomía, lo que se hace son ciclos normales de conducción, habituales de conducción por parte de un cliente. Y con eso es que se hacen estos cálculos. Son ciclos ya estandarizados a nivel internacional, donde se define, ok, un cliente tiene tanto rodaje en plano, tiene tanto rodaje en ascenso, tiene tanto rodaje en descenso, y se hacen estas promesas como tal de autonomía. Te hago un cálculo muy rápido. Un colombiano promedio al año puede estar rodando entre 10.000, 12.000 kilómetros. Es decir, que una persona en su día a día puede estar rodando más o menos unos 20 kilómetros. Cuando yo tomo una autonomía de 298, es más que suficiente. Nosotros, efectivamente, estamos más que confiados que esta autonomía urbana es el mejor compañero. Y lo acabas de decir, principalmente en la ciudad. Además, pues el concepto del auto, pues es más city, por decirlo así. Exactamente. Pero mira que es muy interesante, porque cuando decimos ciudad, nos gusta pensar en un pequeño rango extendido, ¿cierto? No solamente decir, este vehículo solamente sirve para rodar en Bogotá, en Medellín, en Cali. No. También permite extender un poco el rango y la autonomía que nos permite tener ese cargador de 110 que viene en el baúl del vehículo. Pues efectivamente, puedo desplazarme un poco más, llegar a mi siguiente lugar de destino, recargar durante la noche. Entonces, da ese rango extendido que queremos ofrecer para nuestros clientes. Bueno, y además de ese cargador viajero o portátil, le podríamos decir, que puedo conectar a 110, 220. Obviamente, lo podemos conectar a una estación... De carga como la que tienes a mano derecha. Como esta, por ejemplo. Sí, que genera más velocidad o lo podemos cargar más rápido. Exactamente. Entonces, mira, la mejor forma de explicar es que las baterías tienen una capacidad máxima, ¿cierto? Y depende de la fuente de potencia con la que lo esté llenando, pues efectivamente es por más tiempo o menos tiempo de carga. En el caso del Kwid, ¿de qué tamaño es? Entonces, en estos momentos un Kwid permite hasta carga rápida. Ok. Es decir, si encuentro una estación de carga rápida, puedo llegar a cargar mi Kwiditec hasta en menos de media hora. Claro, porque... Me le entrego muchos kilovatios realmente a la batería y soy capaz de cargarla muy rápidamente. De hecho, hoy en día ya hay muchas estaciones de 50 kilovatios en todo el país, entonces vas a llegar y... Exactamente. Recargo sumamente rápido. Pero entonces nosotros tenemos, obviamente, la creación del ecosistema. A mí me gusta pensar que los colombianos prefieren y somos la marca líder en Colombia por dos palabras que me gustan mucho. Lo primero es la confianza en los productos y en los servicios. Y lo segundo es por el ecosistema. Nosotros somos una marca que crea el ecosistema completo. No es solamente entrar a comercializar el vehículo. Es entrar a comercializar todas las soluciones que vienen en completo. Y por eso creamos una subfilial que se llama Mobilize Power Solutions. Y es una filial de la marca que se encarga de hacer todo el servicio adicional. Es decir, se encarga de ponerte el cargador, hacerte el servicio de instalación. Entonces, con eso buscamos la integralidad. Y, obviamente, con visitas técnicas donde vemos la capacidad sugerida para cada uno de estos clientes, sitio en la ubicación en su apartamento, en su casa. Y hacemos todo ese acompañamiento para poder tener el ecosistema completo. Yo, generalmente, cuando las personas me preguntan que se quieren comprar un carro eléctrico, en este caso, pues el Quir, que es una recomendación muy interesante, también les recomiendo que busquen o compren un cargador. Aunque este viene con el viajero, pues ustedes también tienen esa solución, como me contabas. Así es, tal cual. Esto hace parte de la integralidad, ¿cierto? Y es que te digo que, anteriormente, las personas, obviamente, hacer esa transición energética, cambiar de la gasolina o el diésel, genera temores. Es lo natural. Porque venimos en un sistema donde hace mucho tiempo lo estamos haciendo de esta manera. Pero entonces, cuando nosotros metemos el concepto del cargador, lo que entrega es autonomía. Ahora se están generando puntos de carga en lugares donde nunca los habíamos visto. Era impensable pensar, cargar el vehículo en una estación de cine, en un centro comercial. Y ahora se está empezando a dar esto. Y más aún, pensar en poder tanquear tu vehículo en tu casa, eso te da la flexibilidad de tener un cargador en tu propio hogar. Bueno, genial. Para los que ya están familiarizados con el Quid, pues es prácticamente la misma carrocería del Quid que conocemos a combustión. Exactamente. Pero, pues, en un modelo 100% eléctrico. Obviamente, tiene modificaciones. Ustedes hicieron estudios para poder comercializar este auto en Colombia y en la región, porque también ha sido un éxito en otros países. Así es. Entonces, mira, esto es una plataforma que nosotros denominamos multienergía. Entonces, ¿qué es? Efectivamente, para todos los oyentes hay una parte, un componente que se llama el GMP, el grupo motopropulsor. Y el GMP es básicamente cómo le damos movilidad al vehículo, cómo le damos movilidad a la carrocería. Entonces, en este caso, el Quiditec tiene su hermano térmico, que tiene un motor de combustión interna, pero en esta flexibilidad de plataformas multienergía, lo que hacemos nosotros es montar adentro un motor eléctrico y una batería. Y esa es la flexibilidad, donde tenemos todos los atributos que hacen exitoso una carrocería como la del Quid, su tamaño, su versatilidad, su estabilidad, y le agregamos este GMP eléctrico que le da esa condición de movilidad eléctrica 100%, cero emisiones. Iván, y a todos los que nos están viendo, yo ya tuve la oportunidad de manejarlo, la verdad me sorprendió. De verdad me sorprendió. Obviamente es muy diferente el manejo al Quiditec térmico, normal, normal de combustión. Este carro se siente robusto, se siente muy suave también. La verdad, o sea, yo creo que va a ser un éxito total. Ustedes van a empezar a entregar este auto ya próximamente. Entonces mira, vamos a volver porque esa pregunta es muy interesante. Hay una parte muy linda de la movilidad eléctrica y es que en los estudios que nosotros hacemos en términos del apetito de la movilidad eléctrica, las personas ya, el 70% de las personas que tienen intención de compra dicen, yo quiero que mi próximo vehículo sea eléctrico. Entonces el apetito está por parte de los clientes, quieren la movilidad eléctrica. O sea, claramente con los costos que estábamos viendo hasta ahora, hasta la introducción del nuevo Quiditec 100% eléctrico, era bastante distante. Nosotros en la función de democratizar la movilidad eléctrica, lo estamos acercando mucho a que los colombianos puedan tener su movilidad eléctrica al alcance. Y esta movilidad entrega algo que nosotros denominamos el placer de la conducción. Y es que efectivamente el segundo examen que hacemos nosotros es, las personas que tan propensas son a devolverse una movilidad térmica después de haber tenido una movilidad eléctrica. Y te digo que más del 95% de los clientes que tienen movilidad eléctrica no se devuelven a movilidad térmica. Y es una realidad porque son vehículos que son silenciosos, que permiten disfrutar la conducción a otro nivel. Y eso los hace tan interesantes a la hora de manejarnos. No, genial. Bueno, me contabas que les ha ido muy bien en preventas, van a empezar a entregar ahorita en diciembre. Ah, perdón, sí. Entonces mira, de hecho, as we speak, en estos momentos ya están en altamar nuestros nuevos Quiditec. Los nuevos Quiditec estarán llegando a Colombia durante la primera semana de diciembre para comenzar su distribución y comercialización a nivel nacional. Porque tenemos nuestra red de concesionarios, de los cuales nos sentimos muy orgullosos por su capilaridad, por su atención, por su profesionalismo. Estamos en la cobertura nacional más completa, podría decir. ¿Y este auto se va a conseguir o lo van a vender en todas las vitrinas o van a haber vitrinas especializadas? Hay unas vitrinas especializadas que nosotros denominamos vitrinas E-Tech, porque la marca E-Tech es una subfilial marca de Renault, donde tenemos una sombrilla completa de movilidad. Uno de sus vectores principales será la movilidad eléctrica y hay 32 puntos a nivel nacional que tienen la capacidad tecnológica y técnica para comercializar toda nuestra gama de vehículos 100% eléctricos. Bueno, genial. Ya que estamos hablando del Quittec y hace parte de la familia Quid, hace poco una noticia muy importante que yo quiero que todos la sepan, es que el Quid térmico, no el eléctrico, sino el térmico, se va a construir, se va a fabricar, se va a ensamblar en la planta de sofás enemigado. Así es. Mira, fue un momento muy emocionante para nosotros. Realmente esta confianza de Renault, esta multinacional tan importante, que siga confiando en manos colombianas para seguir ensamblando sus vehículos, es de mucho orgullo a nivel nacional. Estamos planeando una inversión de 100 millones de dólares para poder adecuar nuestra fábrica para que próximamente podamos ensamblar el Quid térmico en Vigato. Y esta pregunta la tengo que hacer porque muchas personas me la han hecho. ¿Posibilidades de que en un futuro se fabrique, se construya, se ensamble la versión E-Tech o el vehículo 100% eléctrico? Perfecto. Esa pregunta me la hacen bastante, me la hacen bastante también. Y mira, entonces te cuento. ¿Qué ventaja se tiene? Y es que, como te he explicado ahorita, esta es una plataforma multiemergía. Entonces, es decir, es el cambio de GMP. Transparentemente, el mercado de vehículos eléctricos sigue bastante incipiente en Colombia y en Latinoamérica. En estos momentos está rondando al 1%. Realmente no ha llegado a esa economía de escala, a ese volumen que necesita para tener la infraestructura. Pero lo importante es que ya se tiene un terreno abonado. Nosotros no lo descartamos, pero tampoco lo confirmamos porque no tendríamos todavía la demanda suficiente. Pero ya se están generando los pinos. Porque lo sumo con algo más. Cuando tuvimos el lanzamiento de los E-Tech Days en la hermosa ciudad de Barranquilla, le hicimos una promesa muy linda al país. Le dijimos, Colombia, Renault como marca líder en el país, se compromete a que el 30% de su portafolio sea 100% eléctrico. Y es una promesa que ya estamos cumpliendo. Porque ahora tenemos el Cuditec que arranca a comercializarse a principios de diciembre. Al otro lado de nuestro stand tenemos el flameante Megane-Tech 100% eléctrico. La joya de la corona. Ahora te invito para que lo conozcas y lo disfrutas. Es un vehículo que tiene más de 300 patentes en su desarrollo. El vehículo insignia de Renault a nivel mundial. Ya los colombianos lo pueden preservar también a 199.990.000. Moricho, entraste en otra de las novedades que tenemos acá en el Salón de la Autonomía de Bogotá 2023. Y es, digamos, la presentación o la pre-reserva, ¿cómo le llamamos, del Megane-Tech? Son las reservas del Megane-Tech donde ya los clientes podrán acceder a separar su vehículo. A separar su vehículo y a manifestarnos. Renault, yo quiero que usted me contacte. Yo quiero hacer parte de la familia E-Tech en Colombia. La nueva movilidad 100% eléctrica y los vehículos estarán llegando durante el primer trimestre del 2024. Es una realidad. Entonces, ahí, ¿nosotros qué vamos a hacer? En orden de reserva, uno por uno. César, tú muy amablemente reservaste tu nueva movilidad eléctrica. Ya estamos listos para ti. Ven, sentémonos y conversemos. Ok. ¿Qué les podemos adelantar del Megane-Tech que va a llegar a nuestro país? Algunos datos generales. Yo creo que el dato más importante, hay dos datos muy grandes de este vehículo. Lo primero, que te he contado ahorita, de las 300 patentes, es realmente el vehículo más tecnológico sobre la plataforma Renault 100% eléctrica que está en Colombia. Lo segundo es que tiene una increíble autonomía de 450 kilómetros. Y finalmente, este insignia de Renault, el Megane-Tech, es la nueva generación. Los colombianos van a poder ver cómo van a seguir identificándose los vehículos Renault en Colombia y en el mundo con la nueva identidad exterior. Excelente. Bueno, genial. Ustedes ya lo vieron en pantalla. La verdad, espectacular, muy bonito. Es un auto con un corte. ¿Cómo lo denominan ustedes? Para mí es una silueta elegante y que cautiva realmente. Es un sinónimo de elegancia. No, la verdad, muy, muy bonito. Lo pueden venir a conocer acá en Conferias y seguramente más adelante van a tener exhibición el próximo año en las diferentes vitrinas, en fin. Pero bueno, ya lo pueden pre-reservar por 199.900.000 pesos. Así es. Y con cargador incluido. Ah, ok. Nosotros entregamos el cargador. Este vehículo no tiene la posibilidad de cargarse 110 por el tamaño de su batería. Pero, una vez más, nos interesa que el cliente tenga la tranquilidad de la carga. Entonces, en ese precio ya está incluido el cargador. Y hay algo bien importante que yo he visto en Renault últimamente. Es que, claro, el precio del auto es clave, pero a la hora de financiarlo es muy importante. Es supremamente. Usted tiene una compañía. Así es. Nosotros tenemos una financiera captiva de la marca que se llama MFS. Anteriormente se llamaba RSI. RSI, sí. Tuvo un cambio para poder dar mayor cobertura de todos los servicios que ofrecemos desde la marca. Y ahora tenemos a MFS, Mobilize, Financial Services, que se encarga de hacer la financiación directamente, acompañamiento por parte de la marca. Y una novedad muy bonita que te quiero contar. Ayer tuvimos la oportunidad de introducir al mercado nuestra propia rentadora. Se llama Renault Renting. Es una forma más en la que, desde la marca, estamos acompañando el desarrollo y facilitando a que todos los colombianos puedan acceder a su movilidad propia. Genial. O sea, no es solo noticias de producto, de lanzamientos, en fin, sino estas soluciones que son claves a la hora de tomar una decisión de comprar un auto. Porque hay que calcular muy bien hoy en día los números. Así es, así es. Claramente estamos atravesando una situación temporal, temporal, de dificultades en términos en el sector. Y por eso los quiero invitar a todos. Realmente yo quiero que todos los colombianos que tengan la oportunidad. Porque las acciones comerciales que estamos desplegando hoy desde la marca no son solamente para el salón, no son solamente para Bogotá. La fuerte intención de la marca es desplegar estas acciones a nivel nacional. Para que todos los colombianos se puedan beneficiar de los esfuerzos, de las estrategias comerciales que estamos teniendo desde la marca para incentivar esa hermosa industria que tenemos. ¿Y qué nos puedes adelantar de esas estrategias comerciales en otros modelos? En la gama, no sé, Logan, Sandero. Pero mira, por ejemplo, es que en estos momentos la principal dificultad que están teniendo los colombianos para acceder a su movilidad propia es la financiación. Entonces, realmente hemos construido. Esa es la problemática actual. Entonces, todas las estrategias comerciales que hemos construido van en pro de eso. Van en pro de que con los actuales flujos de caja de los colombianos, con las actuales tasas de interés que si bien se ven retadoras, hay que seguir buscando las soluciones desde las marcas para poder alcanzar. Entonces, todos nuestros esfuerzos realmente se han concentrado en eso. En facilitarle a través de nuestra captiva de financiación, MFs, a que los colombianos puedan acceder a esa movilidad. ¿Y en este momento, Renault, digamos, toda la gama está disponible? Toda la gama. ¿No hay, digamos, como hace unos meses que se demoran en entregar los autos, que, en fin, no? No. En estos momentos, todos nuestros vehículos que están exhibidos en el salón están 100% disponibles y ya se puede acceder completamente a ellos. Hagamos un repaso rápido del portafolio que tiene Renault en nuestro país. Somos 24 carros que tenemos exhibidos en estos momentos, dos de los cuales 100% eléctricos sin contar con nuestros vehículos utilitarios. Tenemos los vehículos Traffic, tenemos la Master, también 100% eléctrica, un vehículo. Porque la integralidad de las soluciones de Renault no es solamente vehículos de pasajeros, es también los vehículos para las empresas. Eso es lo que hace Renault tan integral. Entonces, también nuestros clientes van a poder tener esta flexibilidad en términos de movilidad 100% eléctrica. Y te cuento algo. Hace poco, con mucho orgullo, una vez más en Barranquilla, cuando hicimos esta promesa, lanzamos la Master ITEC. 100% eléctrica, un vehículo de paqueteo de gran volumen, de grandes dimensiones. Y con mucho amor, te puedo decir que en el mes de noviembre entrarán a rodar las primeras 11 unidades de movilidad, de paqueteo, de carga, cero emisiones. Una gran apuesta de un gran aliado comercial de la marca Renault. Y será para mí una noticia muy linda verlos ahí en la calle rodante. No, o sea, la verdad es que no es solo los autos, digamos, de calle o particulares, sino de trabajo. Así es. Hay que apostarle también y Renault es un gran animador en ese segmento. Así es, porque te digo, la responsabilidad de la descarbonización tiene que ser completa. Hay que mirar a todos los clientes. Todos son fuentes móviles de emisiones. Entonces, hay que ser capaz de atacar todo completo. Y esa es la integralidad que ofrecemos nosotros realmente. Se nos escapa hablar del Kangoo. Del Kangoo, claro que sí, del Kangoo. Bueno, el Kangoo también, el Kangoo también lo vamos a ofrecer en los próximos meses. Sino que a mí me gusta, yo soy hombre de promesas. Ah, ok. Yo soy hombre de promesas. Entonces, a mí me gusta poder comprometerme con los clientes, con fechas, cuando ya tengo la claridad de los cronogramas. Pero sí esperamos que a principios de año, también te tengo que dejar noticias para la gente delante de César. De acuerdo. No te puedo entregar todo de una vez. Entonces, sí, efectivamente, nuestra Kangoo, vehículo supremamente exitoso en el paqueteo mediano, por así decirlo, también va a ser 100% eléctrica. Y dentro de muy poco te llegará esa hermosa novedad. Bueno, de hecho, empatando con esa noticia que nos acabas de contar, hace poco la marca anunció un gran plan para la región. Así es. Donde van a empezar a producir de aquí al 2027 ocho autos nuevos. De hecho, conocimos el... El primero, el Cardian. El primero de ellos, el Cardian, espectacular. Y ahí vienen otros siete más. Así es. O sea, vamos a tener una boleada de autos de nueva generación, con nuevas tecnologías para nuestra región. Y es que, mira, te cuento, es muy interesante ahora con el universo ITEC de Renault. Se permite completar los portafolios. Es decir, ya no es solamente los vehículos que se fabrican en cada país para poderlos comercializar en cada país. Ya es poder traer y complementar portafolios de varias partes del mundo. Latinoamérica, con sus fábricas, es una potencia para Renault a nivel mundial. Y este concepto que conociste, que es el Game Plan 2027, donde efectivamente es un compromiso a nivel mundial. Donde Latinoamérica se va a convertir en una plataforma de exportación, como lo es ahora Colombia, en términos de exportación de vehículos para la región, es una inversión cercana a los 3.000 millones de euros. ¡Wow! Hasta el 2027, con el fin de poder hacer el concepto, la fabricación, distribución y exportación de estos ocho nuevos modelos que se van a lanzar en Latinoamérica. Bueno, de esos ocho conocimos el Cardian. El Cardian, exactamente. ¿El Cardian ya oficial lo vamos a tener en Colombia? Sí, sí señor, oficialmente te puedo decir. El Cardian va a ser un vehículo que va a ser parte de la familia Renault el año entrante. Efectivamente, te voy a dejar la fecha ahí un poco en suspenso. ¿2024, pero...? Ahí un poco en suspenso para que tampoco, para que tampoco... Una vez más, para que nos adelantemos y que tengamos de qué conversar. Conversar contigo, Enrico César. Entonces, efectivamente, el Cardian va a ser parte de la familia Renault. Él es el primer gran cambio de la nueva identidad que viene de la marca. Es un vehículo muy interesante en términos de sus prestaciones. Renault siempre ha sido experto, me gusta así pensarlo, en trabajar muy fuerte en las motorizaciones. Y este vehículo viene dotado de un motor muy interesante. Un motor... ¿Un litro? Un litro, pero con una eficiencia energética, una eficiencia en potencia que realmente va a sorprender gratamente a todos los colombianos. De las capacidades tecnológicas. Y es un aporte muy interesante hacia la reducción de las emisiones. Te voy a regalar un dato muy bonito, me encanta. ¿Qué tan importante es el ascenso tecnológico en los vehículos? La renovación del parque automotor. El parque automotor en Colombia actual, de vehículos particulares, tiene cerca de 19 años. Esa es la edad promedio que tiene un vehículo en Colombia. Y te voy a dar un ejemplo desde la marca. Un vehículo Twingo, fabricado en nuestras instalaciones, el amado Twingo, si lo comparo en términos de emisiones contra una nueva generación de vehículos de combustión interna, como el Kuit, que es la misma solución de movilidad, es un 80% menos contaminante en términos de emisiones un Kuit. Por eso es que es tan importante incentivar la renovación, incentivar este ascenso tecnológico que lo denominamos nosotros, con el fin de favorecer la descarbonización. Porque todas las tecnologías son válidas. Para todas hay cabida real. Claro, hay que pensar en futuro con modelos 100% eléctricos, como la gama E-Tech, pero también hay que tener en ese portafolio, que sea muy clave, otro tipo de energías alternativas que sean muy eficientes, y de hecho pues lo son. Hay que entender que a veces, de hecho las personas piensan que los motores, las marcas han venido bajando los motores, que antes eran 2 litros, que 1.6, 1.4, ahora van en 1 litro turbo, pero con un desempeño y una eficiencia impresionante. Así es, es que mira que eso es un concepto muy interesante en términos del ahorro de combustible y ser más eficiente con los recursos. Ahora con las tecnologías de turbo cargado, perdón, las tecnologías de DCT, de cajas doble embrague, donde se puede manejar mucho el confort, pues efectivamente esa es la gran apuesta, utilizar al máximo los recursos, y yo sé que al principio para los clientes puede decir, ah, es un motor muy pequeño. Lo que pasa es que la tecnología en términos de la motorización, de la eficiencia, estamos siendo capaces de entregar mayor potencia, mayor cantidad de newton metro, mayor aceleración, mayor caballaje, con motores más pequeños, con motores más eficientes, que contaminan menos, y esa es una apuesta muy interesante. Yo a todos de verdad les digo es que, o los invito a que vayan y lo prueben, porque a veces no se puede quedar uno con, se quedan con los números de la ficha técnica, sí, claro, son importantes, hay que ver el torque y todo eso, pero cuando uno prueba los autos, es cuando se da cuenta realmente el desempeño que tiene. Y esa invitación es muy linda, yo quiero que nosotros tenemos un motor del cual yo me siento muy orgulloso, y es el motor 1.3 turbo cargado, que se encuentra en varios de nuestros vehículos. Y cuando yo digo, ensayen este motor, es un motor 1.3 con 250 newton metro, realmente es un motor que inclusive entrega más, que lo que teníamos anteriormente, en un motor 2 litros de la misma Duster, por ejemplo. La sensación de manejo, la aceleración, la respuesta, es una condición muy importante para la topografía colombiana. Entonces realmente el placer de la conducción de estos vehículos es supremamente alto. Iván, esta conversación está espectacular, yo creo que aquí nos podemos quedar todo el día conversando, porque hay mil temas, pero hagamos un repaso rápido para los que van a venir a Corferes en estos días, o los que no pueden porque están en otras ciudades de Colombia, en otro lugar, muchos lanzamientos. Oficialmente entonces llega el Quidditec. Así es. Precio de 99 millones 900 mil pesos, entregas en diciembre ya, de hecho hay muchos que están en la lista. Que ya están, sí, sí, sí. Listo. Las prerreservas del Meganeitec. Del Meganeitec, exactamente, y hay una cosa muy importante, en estos momentos tenemos tres ediciones especiales, ediciones limitadas, tenemos tres ediciones limitadas, que estamos lanzando desde la marca durante estos próximos días, sobre las plataformas de Logan, Sandero y Estefue. Es una primera revisión de Tecno, Sport y Autor. Son los equipamientos adicionales que tenemos nosotros, son nuestros vehículos, que van a ser muy llamativos. Entonces también sería muy interesante que lo pudieran conocer. Buenísimo. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de Renting. Ah, obviamente, Renault Renting, nuestra financiera captiva de la marca MFs, y todos los servicios. Hay una parte muy bonita, que los que tengan la oportunidad de verlos, hay un concepto dentro de toda la transformación de la marca, que se llama The Originals, que es nuestra boutique de accesorios y merchandising. Sí, yo los invito para que lo vean, es espectacular. Son realmente muy bonitos, porque es una visión retro pop de la marca. Entonces, realmente son merchandising supremamente bonitos, cautivadores, que reflejan eso de la marca, reflejan todo lo que queremos transformarnos. No, Iván, genial, la verdad, muchos temas, muchas noticias, muchas novedades. Yo te agradezco que nos hayas dado este espacio, que conozcamos más a fondo de la marca. Yo los invito para que vengan a Corferias y no vayan a las vitrinas también. Exactamente, como te dije, la intención nuestra de la marca es que todos nuestros clientes a nivel nacional puedan tener estos beneficios. Bueno, Iván, muchas noticias, muchas novedades, muchos lanzamientos. La verdad, yo los invito para que vengan a Corferias en Bogotá o vayan a cualquiera de las vitrinas de Renault en el país. Y se enteren de todas las novedades que tiene la marca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.